La mafia pensó, soñó, deliró que la tenía todas de su lado. Hoy ha recibido un batacazo, hoy ha recibido combate de béisbol por las orejas. Hoy se ha intervenido, aparte de la mafia, del clan Ramírez, los de alas peruanas, de los narcotraficantes, ladrones y parte de Fuerza Popular. Vamos a escuchar a David Gómez Fernandini, de grado 5, y luego analizamos. Vamos a empezar el programa con lo que ha sucedido esta mañana, y tiene que ver con Joaquín Ramírez, el exsecretario general de Fuerza Popular. Incautan inmuebles vinculados a alcalde de Cajamarca por caso de lavado de activos. Esta mañana los inmuebles de la Universidad Alas Peruanas, ubicados en San Isidro, Surco, Jesús María e Ica, fueron intervenidos por personal del Ministerio Público en compañía de la Policía Nacional. Dicho operativo se da en el marco de la investigación que se le sigue al exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por el presunto delito de lavado de activos, delito tributario y fraude en la administración. El allanamiento alcanza varias propiedades localizadas a nivel nacional, además de vehículos relacionados con Ramírez y Gamarra. De acuerdo con fuentes de la República, participan en la intervención el personal especializado de la divila de la PNP y 40 fiscales. Recordemos que en el 2019 a Joaquín Ramírez, que es el actual alcalde de Cajamarca, se le abrió una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos, el cual habría cometido cuando era secretario general de Fuerza Popular, y según la tesis fiscal, habría financiado la campaña presidencial de Keiko Fujimori con dinero ilícito. Debido al incremento inusual de ganancias de Ramírez Gamarra, la Fiscalía detectó contratos de préstamos presuntamente direccionados por la Universidad de Alas Peruanas para empresas vinculadas a Joaquín Ramírez, a las cuales se les otorgó 8.200.000 soles. Según el fiscal Wilson Salazar Reque, esto sucedió cuando Fidel Ramírez, tío de Joaquín Ramírez, era rector de Alas Peruanas, y el objetivo de dicha cantidad de dinero era financiar la campaña de Keiko Fujimori. Recordemos que lo que sucedía era que Alas Peruanas le prestaba dinero a unas empresas que eran propiedades de Joaquín Ramírez o que estaban vinculadas a él de alguna manera, y luego estas empresas aportaban a la campaña de Fuerza Popular y Keiko Fujimori en el 2016. Tenemos el organigrama de la investigación fiscal en la que se puede ver claramente cómo estaban distribuidas las responsabilidades de las personas de la Universidad de Alas Peruanas y de Fuerza Popular. Tenemos, por ejemplo, a Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos y Nancy Lisbeth Ramírez Gallegos, ambas hermanas, como el brazo dirigencial de la Universidad de Alas Peruanas. En el brazo comercial destacan Joaquín Ramírez y también las hermanas mencionadas anteriormente, junto a una serie de personas de la familia Ramírez, y como brazo político aparecen Keiko Fujimori y Pierpaolo Figari Mendoza, quien era miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular. En el documento del Juzgado de Investigación Preparatoria que autoriza allanamientos a las personas, a las peruanas, perdón, Joaquín Ramírez y familia, Fiscalía de la Ode Activos, incluye organigrama con fuerza popular Keiko Fujimori y Pierpa Figari como integrantes del brazo político de la organización criminal. Según la Fiscalía, el brazo político de la organización criminal tenía la función de captar fondos ilícitos para obtener poder político y así blindar a la organización criminal. Esa habría sido la función de Keiko Fujimori y Pierpa Figari, según la Fiscalía, insisto. Y bueno, así era como se llevaban las universidades antes de la existencia de SUNEDU. Además de que era un gran negocio para sus propietarios, las universidades se usaban para financiar campañas políticas. Entonces SUNEDU empezó a fiscalizar qué se hacía con las ganancias de las universidades porque ellas tenían la obligación de reinvertir sus ganancias con fines educativos porque beneficios tributarios se siguen teniendo. Las universidades no pagan impuestos, pero a cambio de eso tienen que reinvertir sus ganancias en mejorar la calidad educativa. Pero lo que hacían antes era que utilizaban esas ganancias y las estaban como mejores parecidas. Veíamos rectores que ganaban millones de soles al mes o universidades que financiaban campañas políticas. Por eso es que no les gusta la SUNEDU de los políticos y por eso la han tomado, para que regresen la lluvia de millones para sus propietarios y para los partidos políticos. No olvidemos que además se trata de la misma universidad, a las peruanas, en la que la fiscal de la nación sucesió sus tesis de maestría y doctorado, las mismas que siguen no habidas. Es suficiente el informe de David Gómez Fernandini. Vamos al análisis. ¿Qué ha ocurrido? Les dije que era un batacazo, que era un golpe, ¿no? Demoledor. De hecho, para este programa lo es. Se han intervenido, amigos. Escuchen bien. Toma nota, secretario. Deja de chuparte el lápiz, oye. 214 inmuebles. En Lima y en nueve regiones. Hay inmuebles que son edificios, hay condominios, hay lujosas residencias, pero a la vez hay una incautación de muebles, vehículos, de transporte terrestre y aviones. Eso no es broma. Esta es una organización criminal. ¿De dónde han conseguido los recursos económicos para tener semejante fortuna? Aquí están los ex-congresistas fujimoristas Joaquín y Osía Ramírez, sobrinos de quien fuera jefe de la organización criminal Fidel Ramírez y otros 14 imputados. Agentes de la Dirección de Investigación de Lavados y Activos fueron los que incautaron estos inmuebles y estos vehículos. ¿Cuál es la relación que hay entre el Fujimorismo Fuerza Popular y en modo particular Keiko Fujimori con los hermanos Joaquín y Osía Ramírez? Ellos le financiaron la campaña y ellos están vinculados a lavado de activos en agravio de alas peruanas y del Estado. Por esa razón, el cuarto juzgado de investigación preparatoria a cargo del magistrado Víctor Zúñiga Urday ha dispuesto esta incautación. En razón de lo siguiente, durante el periodo en que el extinto Fidel Ramírez Prado y otros miembros de su familia, como ha señalado el informe anterior, donde estaban las hijas bajo el control dirigencial, tenían pues a la Universidad de las Peruanas como su feudo y trasladaban recursos millonarios con contratos simulados a favor de empresas de fachada. Así, adquirieron y revendieron centenares de inmuebles, hicieron negocios para transferir dinero a la campaña de Keiko Fujimori, un hecho probado. ¿Quiénes más están implicados? Tenemos la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos Vela y las hijas ya señaladas, Maribel Ramírez Gallegos, el marido de ella, Johnny Ramírez Núñez y Marco Urteaga Cabrera, así como otros socios de Joaquín Ramírez. Entre ellos destaca Edmond Jordan Montes, quien está ligado umbilicalmente a Keiko Fujimori. A la pregunta, ¿Keiko Fujimori es parte de la organización criminal? Según los agentes de investigación de lavado de activos, es parte de esta banda criminal. Por ello que en cumplimiento de esta resolución que ha incautado 243 bienes muebles e inmuebles, que no es poca cosa, se señalan esta relación. Hay aeregonaves, por ejemplo, que son parte de la incautación y que pertenecen a Joaquín Ramírez. Voy a darles un dato para que ustedes sepan cómo se organizó esta organización criminal familiar. Fidel Ramírez, el extinto hoy rector de esta universidad, tío de Joaquín Yosías, Fidel Ramírez y su esposa, Nancy Gallegos, tenían 86 millones de acciones clase A de la universidad a las peruanas. 4 millones de acciones clase B de la misma universidad. Y sus hijas, de modo particular una de ellas, la hija Nancy Ramírez Gallegos tuvo 300.000 acciones clase B. Es decir, tenían una gran mayoría de acciones y decidían lo que había que hacerse en alas peruanas y manejaban los recursos, ponían y excluían al personal cuando le daba la gana. Por esta razón, el juez Víctor Zúñiga no solo ha dispuesto a incautar los inmuebles y muebles, vehículos, que incluyen aeronaves, sino todas las acciones de la familia Fidel Ramírez, incluidas aquellas que lo han transferido a terceras personas para evitar estas incautaciones. se hace una persecutoria a fin de que no puedan escapar porque lo que más les duele a esta banda criminal es que recuperen los robados. Hay una cosa que sí es realmente una perita de agua en este caluroso otoño. La resolución judicial que firme el juez Víctor Zúñiga señala que las declaraciones del ex piloto Jesús Vázquez Ibáñez, ex agente de la DEA, quien en el 2016 reveló que Joaquín Ramírez Gamarra, jefe de campaña de Keiko Fujimori en esa fecha, le dijo que Keiko Fujimori le había confiado lavar 15 millones de dólares para financiar su campaña de Fuerza Popular. Era el modo, la modalidad de blanquear el dinero ilícito en el negocio de los grimos de gasolina. Aquello que se ocultaba sencillamente ya está judicializado. Los hermanos Joaquín, Yosías, Ramírez lavaron con sus grifos dinero ilegal de Keiko Fujimori, según consta en la resolución judicial. De tal manera que Keiko tiene encima otro caso aparte de sus raterías y su recibo de dinero ilícito de parte de Dionisio Romero Pauletti y otros. Según los agentes de la dirección de investigación contra lavados de activos, Joaquín Ramírez Yosías Ramírez hicieron millonadas transferencias entre sus empresas Norgrifos y Compañía General de Combustibles mediante operaciones simuladas como alquileres, ventas de locales, etc. Las autoridades no descartan que esta sea la trama que haya servido para captar y lavar los 15 millones de dólares que entregó Keiko Fujimori, según versión del ex piloto Jesús Vázquez. Se va cerrando el círculo amables oyentes de Páginas Libres. Pero no solo eso, hay otros casos que relacionan directamente a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular en las que participó el brazo inmobiliario de Joaquín Ramírez. ¿Quién era? ¿Qué le dijimos antes? Se llama Edmond Jordan Montes con empresas de fachada. Por ejemplo, un hecho, una perla, se simuló una compra y venta de una casa en la cuadra 40 de la Unión de Arequipa en Miraflores, Albricias. Y ahí funcionó el local del partido Fuerza Popular. Por esa razón es que el juez Zúñiga no le ha temblado la mano por ordenar la incautación de estos inmuebles de Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, como dijo César Hildebrandt, pre-streviño, una organización criminal que debe ser puesta en su lugar. Bien. Montes me refiero a el nombre completo para que no vaya a haber duda. Edmond Jordan Montes adquirió la empresa Mondreau con dinero de alas peruanas. Luego la vendió a Lima Ingeniería y Construcción y Capricornio Import, propiedad de Joaquín Ramírez. En la transacción se incluía también la casa de la Unión de Arequipa. Esta operación tiene todas las características de la triangulación mafiosa. Luego, Edmond Jordan Montes reaparece en otro caso muy similar. Compró a Keiko Fujimori y a su marido, el supermantenido, que ya se divorció de él, dice, un inmueble en sineguía por 201.000 dólares, cuando la ex candidata presidencial lo había adquirido en 144.000. Para las autoridades, esta es una muestra de la sobrevaloración para lavar dinero de origen ilícito. Mientras que el extinto ya, tío de los dos forajidos, Joaquín Yosías, hacía Fidel Ramírez en vida, lo que le daba la gana en alas peruanas, a tal grado que había organizado que toda la propiedad pasara a manos de su esposa e hijas y sus yernos al momento que él fenezca, no se percató de algo fundamental. Los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples a las peruanas, conformados por los ex integrantes de las Fuerzas Armadas, que son parte de esta universidad, contrataron auditores y descubrieron que el clan de la familia Ramírez había depredado la universidad. Formularon la denuncia penal sobre presunto lavado de activos entre otros delitos y aquí están las consecuencias. Se incautaron los bienes muebles inmuebles porque se constató que había delito de por medio. No hay que olvidar que el 2019 en julio la Fiscalía de Lavado de Activos dispuso a investigar a Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez y 11 personas más, incluidos su hermano Cías Ramírez y la Administración de Alas Peruanas como parte de una banda que lavaba activos. Es decir, dinero ilícito o de origen oscuro lo ponía en circulación en actividades y negocios para aparentar su origen ilícito. ¿Bien? ¿Qué ha hecho en este momento la Administración de Alas Peruanas el mismo rector que le dio el título a Patricia Benavides, Fiscal de la Nación? ¿Qué ha hecho esa Administración mafiosa que dice no tener la tesis de la fiscal? ha dicho que se desvincula de Fidel Ramírez, de su mujer, sus hijas, de Joaquín y Osías y que ellos se la dan la mano y entregan toda la documentación para que investiguen a caramba, ¿recién? ¿Recién? Este material lo único que va a hacer es va a corroborar aquello que ya entregaron otros colaboradores eficaces y que se ha logrado detectar gracias a la auditoría encomendada por la Cooperativa de Servicios Múltiples a las peruanas. Según el mandato judicial que ha firmado el juez Zúñiga, además de los beneficios económicos y legales que recibió Keiko Fujimori tres veces ex-candidata presidencial, también prestó apoyo político de su partido Fuerza Popular para brindar actividades de los Ramírez. Bloqueó, intervino, coaccionó, compró, chantajeó y puso a su servicio a jueces y fiscales. No olvidemos, como les dije hace minutos, que Keiko Fujimori enfrenta a un periodo fiscal de 30 años de prisión por ser parte del crimen organizado y lavado de activos, haber captado dinero en la campaña 2011-2016 y haber usado pitufos para disimular o simular aportes con el propósito de justificar el manejo de millones de dólares de origen ilícito. Una pepa, una perla, los tres millones de 150 mil dólares que le entregó Dioniso Romero Paoletti, se lo entregó en maletines y en sacos de yute, no pasó por el banco. Así como eso, se ha descubierto que varios le entregaron como un extinto empresario, un rasmón que sospechosamente le regalaba su plata. No, ese tipo lavaba la plata del fujimorismo que habían robado e iba devolviendo. Amigos y amigas, esta es una noticia realmente maciza, una noticia muy importante que va a venir desarrollándose a la medida que se evidencie los hechos que contiene la resolución judicial y se pongan en evidencia. Recuerden que el derecho penal es un derecho esencialmente público y con la reserva del caso sabremos en estos próximos días y tal vez horas cuál ha sido el rol criminal de Keiko Fujimori y su secuaz Figari, quien junto a la cúpula donde estuvo Checa y otros eran los ejecutores del lado de Keiko y su robo en su mafia llamada Fuerza Popular. ¡Gracias! ¡Gracias!